... Señores, seguimos con el programa y les cuento que en la Fundación Proa, en La Boca, se puede visitar la muestra Dioses, Ritos y Oficios del México Prehispánico. Allí se pueden ver por primera vez en la Argentina, 150 piezas arqueológicas de las culturas que habitaron el Golfo de México desde el año 700 a.C. hasta poco antes de la conquista española. Hay desde sencillos collares, anillos y vasijas, hasta dioses tallados en piedra y fragmentos de centros de culto. Y se permite, de alguna manera, por medio de esta muestra, reconstruir el modo de vida, las creencias y la estructura social de estos pueblos. Yo creo que realmente es muy interesante esta muestra. Está hasta el 8 de enero, así que hay tiempo para visitarla. Está muy bien montada y está en la Fundación Proa Pedro de Mendoza, 1929. Ahora vamos a seguir con el programa con nuestra próxima invitada, una importante escritora, autora de novelas, de cuentos, de literatura para chicos, de micro relatos o relatos breves, que acaba de publicar un nuevo título. Ahí la presentamos. Ana María Yúa, nació en Buenos Aires en 1951. Ha publicado más de 40 títulos, entre novelas, cuentos y libros infantiles. Entre ellos, los días de pesca, viajando se conoce gente, soy paciente y la muerte como efecto secundario. Fenómenos de circo es su último título publicado. Fenómenos de circo se llama el nuevo libro de Ana María Yúa y sigue con los micro relatos. ¿Es el número cuánto el libro del micro relato? Quinto libro del micro relato, pero hay que ver que hubo uno que reunía... En realidad, este es verdaderamente el quinto. Teóricamente el sexto, porque hay uno que reúne los cuatro anteriores, que son Cazadores de Letras, que es uno que salió en España. Pero yo me acuerdo, Casa de Geishas, a ver, espera. Sí, La Sueñera, Casa de Geishas, Botánica del Caos, Temporada de Fantasmas. Ahí está. Después vino Cazadores de Letras, pero que en realidad reúnen los cuatro anteriores. Entonces, claro, y ahora uno nuevo, ¿qué es? Ahora, vos empezaste con los micro relatos y yo la primera vez que escuché hablar de micro relatos fue con Ana María Yúa. Ahora está muy de moda el micro relatos. Y no se llamaban micro relatos, eran cuentos brevísimos. Brevísimos, cuentos brevísimos. Yo creo que hay que volver a llamar. Tres líneas, cinco líneas. Sí, o diez, o quince. Lo que sea, pero hay algunos. Hasta veinticinco. Hasta veinticinco. Yo propongo que los volvamos a llamar cuentos brevísimos. Así la gente no escucha el nombre en latín y no se asusta. Claro, tenés razón. Si decís minificciones o micro relatos, la gente no sabe bien lo que es. Cuentos brevísimos. Cuentos brevísimos y ya está. Es muy complicado, porque hay que resolver una estructura en ese espacio que es muy acotado. Así es, sí. Pero se ve que te atrae porque cinco títulos. Y sí, es un género que me gusta mucho. Te gusta mucho. Sí, me encanta. ¿Y el circo por qué? ¿Por qué el circo? El circo, vos sabés que yo no tenía ningún copa especial con el circo, ni de chica ni de grande. Pero es un mundo, es un enorme mundo, muy complejo y que tiene algo muy particular, que es esa mezcla de alegría y fanfarria y lentejuelas y brillitos. Y por otro lado, el deterioro, la decadencia, la nostalgia, claro. Entonces, esa mezcla de factores me pareció muy interesante literariamente. Y después es un mundo muy grande, donde hay muchísimos elementos y mucha historia. Y ahí te pusiste a investigar y sos una experta del circo, porque acá está tomado desde todos los ángulos que ustedes puedan empezar. Desde una historia del circo, los distintos tipos de circo, los distintos oficios que están dentro del circo, los payasos, los tragazables, qué sé yo, los domadores, los animales, está todo. Y cómo son las artes circenses en otras culturas. También, cómo no. Así como uno tiene el Arlequín, el Augusto y el Arlequín en las parejas de payasos, ¿no? Que es el vivo y el tonto, generalmente. Bueno, en Bali, por ejemplo, las parejas de payasos son Penasar y Cartala. Ajá. ¿Y son distintos? Son distintos, claro. Es otra cosa. Es otra cosa, pero los indonesios se ríen muchísimo. Claro, es el amor de los indonesios. Eso, claro, seguro. Ahora hay que investigar todo esto, ¿no? Sí, sí, pero la investigación fue tan interesante que, digamos, parte del placer estaba en la investigación. ¿Vos decís en algún momento que hay un espíritu sádico que todos tenemos que cuando va, qué sé yo, la chica por la cuerda floja, uno está viendo a ver si no se tropieza, en fin, si el león no te va a comer, no lo va a comer al domador o lo que fuera? Bueno. O sea que salen también los distintos oscuros ahí. Sí, absolutamente. Ahí está el placer de aquellos a los que les gusta ver espectáculos en el que hay peligro, espectáculos de riesgo, claro. El placer del espectáculo de riesgo es ese, es estar siempre al filo del abismo. Ah, y acá pasa mucho. Y sí, en mi circo. No, en mi circo pasa, en mi circo pasa, y bueno, en los circos ha habido tremendos accidentes. Hoy ya no, porque todos tienen que trabajar obligatoriamente con cable de seguridad. En el Circo du Soleil no va a saber a nadie que no esté muy protegido. Bueno, pues estamos hablando del Circo du Soleil. Si nosotros pensamos en el viejo circo, el de la carpa por ahí remendada, al Circo du Soleil hay un abismo. Sí, pero en el Circo du Soleil, que es una cosa maravillosa y no está en nada de cadencia, aún en el Circo du Soleil hay accidentes, no en las funciones, porque ahí todos están obligados a usar los cables de seguridad y las redes, pero sí en los entrenamientos, porque a la gente que le gusta hacer estas cosas también le gusta jugar con el peligro, no solo a los espectadores que están mirando. Y siempre van un poquito más allá. Sí, por ahí se ponen el cable de seguridad para la función, pero cuando entrenan a veces se entrenan así nomás. Vos decís que el circo de hoy es la televisión, ¿no? En cuanto a los fenómenos de circo. A ver. Porque si en el siglo XIX y principios del siglo XX estaba muy de moda exhibir fenómenos de circo, o sea, seres humanos con diferencias físicas impresionantes, temibles, entre comillas, monstruos. Hoy esos seres también se exhiben, pero se exhiben en la tele. Ya, digamos, se ha vuelto políticamente incorrecto mostrarlos en persona, que la gente vaya a verlos al circo. Claro, claro. Pero si están en el Discovery Channel, científicos. O bueno, no solo en el Discovery Channel, sino invitados a magasinos. A distintos programas, sí, como no. A programas, por supuesto, sí, como el hombre más pequeño del mundo, la mujer más gordo. Tantas cosas que uno ha visto. Tantas cosas que uno ha visto, sí, sí. O sea que hoy ya, ¿en qué sorprendería el circo? Digo, ese viejo circo está vigente, ¿no? ¿No es cierto? No, el viejo circo no, el viejo circo... Está bolsín de Soleil, que es más una muestra de gran acrobacia. El viejo circo está perseguido, digamos, por dos lados. Por un lado, bueno, un poco por la televisión, como en todos los espectáculos, y también está perseguido por la idea políticamente correcta de que no está bien mostrar animales amaestrados. Y en el viejo circo los animales eran fundamentales. Esos desfiles que hacían los circos donde iban, qué sé yo, si eran circos grandes iban elefantes y camellos, y si eran circos chiquitos iban dos burros y una llama. Pero el desfile con animales era importante, claro. Hasta la figura del payaso hoy ya está medio pasada, ¿o no? El payaso sigue funcionando, este, fíjate, piñón fijo. Ajá. Sí, pero más en la tele, más en la tele que en el circo. Ajá. Sí. Bueno, el circo de Isolay tiene sus payasos también. Hay payasos. Claro, pero el circo... Es un mundo que verán que no domino muy ampliamente el del circo, por eso le pregunto. Sí, el circo de Isolay tiene payasos y yo creo que ellos pescaron esa cosa un poco siniestra del payaso. Los payasos del circo de Isolay son deliberadamente patéticos o siniestros, ya, digamos, recargan esa sensación. Pero me parece muy interesante. Yo me acuerdo... Sí, y en mi libro traté de meter todo, ¿no? Está todo el mestrado, sí, porque está todo eso. Digo, los chicos, muchos chicos yo he visto y yo me acuerdo cuando nosotros éramos chicas también, a veces te daba miedo el payaso, uno lloraba. Sí, sí, sí. Había que reírse pero uno terminaba llorando. No, a los chicos chiquitos los payasos les da miedo. Y muchas otras cosas que pasan ahí, ¿no? Y otras cosas pueden ser, pero digamos, está mediatizado, ¿no? Porque está en la arena, lo que está pasando está en la arena, el público está bastante separado de lo que está pasando. Sí. No creo que diera miedo realmente. No sé, por lo menos a mí nunca me dio miedo. Todo el espectáculo, o angustia, o lo que fuera. Sí, sí, un poco así. O pena, ¿no? También. Cuando con esos circos pobres, ¿no? Con los trajes de raso pero gastaditos. Y con lentejuelas pero algunas salidas. Sí, sí. Esa es la idea que uno tiene. Las medias de red pero corridas. Es bastante. Bueno, sacando los fenómenos del circo y los micro relatos, aprovechamos que estás acá. Contame, ¿estás haciendo alguna novela o algún proyecto? ¿Estás viajando mucho también? Sí, viajo todo el tiempo. Ahora me voy a México porque salí ahí hablando de micro relatos, Casa de Gayas. Pero aparte de eso, estoy haciendo la adaptación teatral de Los Amores de Laurita. ¿Se acuerda la novela de Ana María Ayuda, Los Amores de Laurita? Que fue llevada al cine hace muchos años. Que fue llevada al cine. No demasiado felizmente. No, 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 pero esta vez tengo una directora muy buena. ¿Quién la va a dirigir? Lía Yelín. Lía Yelín. Qué bien, qué bien. Sí, sí, sí. Ella está muy entusiasmada y estamos trabajando con ella. Digo estamos porque yo no me siento dramaturga y estoy trabajando con Lucía Larayone, que es la autora de Cocinando con Elisa. Sí, muy linda obra. Entre muchas otras. Muy linda obra, Cocinando con Elisa. Sí. Me acuerdo que la daban en el Teatro del Pueblo, la fui a ver ahí hace unos años. Así es. Muy lindo texto. Bueno, ella tiene muchos otros hermosos textos que, digamos, la gente los recuerda menos porque fueron grandes éxitos en teatros muy chiquititos, entonces los vio poca gente. Seguro. Pero es muy buena dramaturga y bueno, y... Y vos estás trabajando con ella. Yo estoy trabajando con ella, pero yo creo que el trabajo principal de la adaptación... Lo hace ella. Bueno, pero estás aprendiendo también otra... Sí, claro. Otra técnica, otra cosa, es muy diferente. Es muy diferente. ¿Y qué la piensan poner el año que viene? Veremos qué pasa, no sabemos todavía. Todavía es un proyecto muy verde. Todavía ni siquiera sé si vamos a llegar a lograr una adaptación que nos conforme. Claro, primero hay que lograr la adaptación. Primero hay que lograr la adaptación que no va a ser fácil. Es muy atractivo ese texto. Ojalá se pueda hacer... Ojalá, ojalá, ojalá yo esté entusiasmada. Pienso que puede andar muy bien. Sí. ¿Y qué otros proyectos hay? ¿Tenemos algo más para contar o...? Es una de las autoras más prolíficas que yo conozco, Ana María Lluva. Escribe para niños constantemente. ¿Cuántos libros para chicos tenés? Incontables. ¿Qué sé yo, Ana ni sabe cuántos tiene? Sí, ya no sé cuántos, dejé de contar. Claro, escribe para chicos, ahora está tratando de escribir teatro, escribe novelas, los micro relatos, viaja constantemente. Me gustaría otra novela, me gustaría poder empezar otra novela, vamos a ver. Hay que hacerse el tiempo también para eso. Sí, 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 pero bueno, no tener tiempo... No tengo tiempo es una excusa, siempre hay tiempo. Hay que hacérselo, ¿no? Sí, sí, claro. Este fenómeno de circo lo ha llevado a otros países, se ha dicho afuera. El fenómeno de circo salió primero en España, salió en septiembre... Antes que acá salió en España. Antes que acá. Salió en septiembre, lo sacó Páginas de Espuma en España, con muchísimo, muchísimo éxito de prensa. No sé todavía qué pasó con la venta, ya me preguntarán. Pero vos viajaste y tuviste buena prensa. Yo viajé, tuve muy buena prensa, me dieron una página en Babelia. El suplemento del día del país. Sí, el suplemento del país. Sí. Y lo mismo pasó acá, o sea, esto cayó muy, muy bien en el periodismo cultural. Tuve muchas notas. Lo he visto, cómo no. Es que es un libro muy atractivo, está muy bien escrito, es un género que no es sencillo. El micro relato no le decimos, le decimos como era cuenta brevísimo. Muy difícil de trabajar, porque hay que tener una concisión con las palabras y con los ritmos y con un montón de cosas. Es casi poesía en algunos pueblos. Es el estilo de cada uno. A mí, para mí, la síntesis es lo que me corre por las venas. Claro, por algo cinco libros de micro relato. Claro, claro. Bueno, también tengo cinco novelas. Bueno, por supuesto. Pero es tanto libro que tanto libro. Sí, pero no, pero adultos no tengo tantos. No, tengo cinco novelas, cinco libros de micro relatos y cuatro libros de cuentos. Bueno, no es poca cosa. Claro. Pero bueno, es toda una vida. Es toda una vida dedicada. Muchas gracias por haber venido. Felicitaciones por este libro. Mucha suerte. Están dando muy bien. Sí. Y además de leer buena literatura, uno se mete en un mundo, que es este mundo del circo, con historias fascinantes, muchísimas. Bueno, usted lo leerá y lo verá. Está tomado desde todos los ángulos, ¿no? Y eso también es muy interesante. De todas las facetas, pienso. Y al final hay una serie de biografías de personajes reales. Sí, de personajes reales del circo. Es un homenaje también, ¿no? Sí, me gustó mucho hacerlo. Seguro que sí. Claro que es un homenaje. Es un homenaje. Bueno, seguimos con el programa, señores. Gracias, Ana María. Muchas gracias a vos.